Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Qué bueno que están aquí. Hoy vamos a hacer ceviche de guineo. Bueno, esta receta de ceviche en realidad es muy muy parecida al ceviche de pescado. Y creo que también esta alternativa de ceviche, que además es muy tradicional costarricense, le gustaría mucho ahora a los veganos, porque es una opción de ceviche que obviamente no está utilizando absolutamente nada animal. Entonces vamos a empezar, les voy a contar cuáles son los ingredientes y literalmente es alisarlos y ensamblar. Bueno, vamos a empezar con el protagonista que es el guineo. Ya aquí lo están viendo donde está picado, pero les voy a enseñar cómo es que se pela el guineo para evitar la mancha. Vean que no tengo las manos manchadas y lo acabo de pelar. Y también les voy a enseñar cómo fue que lo piqué. Ok, entonces para pelar el guineo vamos a hacerlo debajo del agua, por la mancha. Vamos a abrir apenas un poquito, le quitamos los dos extremos al guineo y vamos a cortarle aquí un poquitito apenas y con la punta del cuchillo lo vamos levantando. Vamos a decir que es un poquito parecido a pelar la yuca, por ejemplo, o pues obviamente un plátano también, ¿verdad? Cuando ya hacen el corte también lo pueden hacer directamente con las manos. Si les da susto tal vez cortarse, por ejemplo, con un cuchillo. Y ya cuando lo tenemos así peladito vamos a rasparlo. Y listo, entonces los guineos los vamos a cocinar, a hervir, ya ustedes saben. Le podemos agregar un poquito de sal y nada más, fíjense que no quede demasiado, demasiado suave, demasiado... No vamos a hacer un puré, ¿verdad? Tiene que tener textura. Yo utilicé aproximadamente 7, 8 guineos, pero muy pequeñitos. Como cualquier ceviche no puede faltar los olores costarricenses. Tenemos cebollita, chile dulce y culantro castilla. A diferencia del ceviche de pescado en donde les decía que el culantro lo vamos a poner al final, en esta ocasión sí vamos a revolver todo en la preparación. Este, yo estoy utilizando ahorita media cebolla y medio chile dulce pequeñito, pero posiblemente por la cantidad de guineo vaya a quitarle un poquito. Entonces, bueno, ahí yo les voy a ir enseñando más o menos las proporciones. Y esto es un rollito de culantro, no muy grande, no es un rollo entero, o sea, es como un cuarto de rollo de culantro. Bueno, y también no puede faltar el limón. Yo estoy utilizando limón mandarina. Mira, acá tengo media taza, pero no la voy a utilizar completa. Entonces, ahora, como les digo, les voy a enseñar cómo es que se tiene que ver. Y además de esto, les quiero enseñar específicamente cuál es el vinagre que yo voy a utilizar. Yo voy a utilizar vinagre de manzana. Este es el que estoy utilizando. Si ustedes quisieran saber dónde lo venden, yo lo compro este en el centro de biosalud. Las personas que están en Costa Rica, en el centro de biosalud, es que compro este vinagre. Además de eso, vamos a utilizar, no puede faltar en ninguna receta costarricense, salsa lisano. Y también voy a utilizar salsa de tomate o ketchup. ¿Ok? Listo, ahora sí, vámonos a cocinar. En un recipiente de vidrio vamos a agregar los olores. No les estoy enseñando cómo fue que los piqué, porque ya ustedes saben cómo es que se pican. Lo que sí importante es que los piquemos bastante finito, ¿ok? Vean que estoy poniendo como la mitad, porque en realidad es poquito guineo. Y voy a agregar el culantro, este sí lo voy a agregar todo el que piqué. Y a esto de una vez le vamos a poner el limón. ¿Cuál va a ser la medida? Que tape esto que estoy poniendo aquí. Listo, como es poquito, no necesitamos demasiado limón. Aquí lo ideal sería dejar esto reposando aquí unos minutitos para que el limón nos deje bien macerado, digamos, o marinadito los olores. La cebolla, el chile dulce y el culantro. Le voy a agregar de una vez el vinagre. El vinagre de manzana yo lo voy a colar porque usualmente trae unas partículas, entonces no quiero que queden en el ceviche. Le puse un octavo de taza. Listo. Vamos a poner el guineo. El guineo lo cocinamos que no quede demasiado suavecito, eso es importante. Y voy a ver si le pongo a esto más limón. Sí, yo le voy a poner más limón porque me parece que sí ocupa todo el juguito, entonces sí vamos a utilizar la media taza para esta cantidad. Pero ustedes fíjense que esté bien, o sea, pues que todo esté bien, bien llenito de limón. Voy a agregarle una cucharadita de salsa lisana. Como yo no soy chef, esto es una casa, no pretendo dejar nada aquí. Y de salsa de tomate voy a utilizar una cucharada grande. Y luego lo pruebo. Si siento que necesita más dulcito, le agrego más. Ok, entonces ahí, bueno, ahí se fue un poquito más de una cucharada. Voy a revolverlo. ¡Qué rico! Uy, esto es demasiado rico. Yo tengo mucho tiempo de no comer. El guineo, además de ser muy barato, es una fuente de hierro impresionante, inigualable. Entonces, háganlo. Esto es riquísimo como para tenerlo para ensalada, cuando tienen visitas. Arroz con pollo y echarle esto a la par, me muero. Y le voy a agregar sal. Bueno, después de revolverlo un millón de veces, como vieron, voy a probarlo. Irresistible. Tienen que probarlo. A ver, esto está delicioso. A mí me encanta que sea súper ácido. Así que es a gusto de cada persona. Pero, sí está muy ácido. Voy a echarle una cucharada más de salsa de tomate. Porque, además, el sabor de la salsa de tomate es bien, bien rico. Y lo voy a revolver. Para mí, ese ingrediente como que le dé algo dulcito es la salsa de tomate. Mi esposo acaba de estornudar, señoras y señores. Bueno, espero que les haya gustado un montón esta receta tan fácil y tan costarricense como lo es el ceviche de guineo. Vayan a la Feria del Agricultor, que es una maravilla. Tenemos un video también acá de la Feria del Agricultor y tenemos un video de cenada. Si quieren aprender, si nunca han ido a la feria o si quieren ver cómo es el asunto, cómo es el té y maneje, vayan a ver esos videos. No tiene nada que ver esto con este video, pero me inspiré. Bueno, espero que les guste mucho este ceviche. Como les digo siempre, si lo hacen, me cuentan. Además, si hacen la receta, súbanla en sus historias y me etiquetan, porque me encantaría ver cómo les quedó su ceviche de guineo. Y si tienen una receta diferente, cuéntenme también, porque todo esto es tradición familiar. Cada familia tiene una receta distinta. Y acuérdense de suscribirse a este canal si no lo han hecho. Un abrazo. Chao. Chao. ¡Corte! ¡Córtale mi chao! Para que no hay otro pedacito. ¿Es demasiado rico el sabor?